Me pides que me olvide de ti Porque es imposible seguir esto así Yo sufriendo por ti Porque en la distancia no se puede amar No quiero estar sola ni un momento más Esperando por ti Y sufriendo por ti En la distancia Yo te necesito amor Estás acabando Con mi corazón Y a distancia Yo te necesito amor Estás acabando Qué desesperación Porque en la distancia no se puede amar No quiero estar sola ni un momento más Esperando por ti Y sufriendo por ti La distancia Yo te necesito amor Estás acabando Con mi corazón Con mi corazón Yo te necesito amor Pobrecionista Pobrecionista Escucha como Buena la petición Gracias Gracias Bueno mi madre Doña Luz Producción Bailando y gozando conmigo Su hija Su hija